Sin poder caminar y escuchar, Toño le sonría a la vida. Con tan solo 10 años y siendo un niño con mucha alegría, entusiasmo y sueños por cumplir, le fue diagnosticado insuficiencia renal. Su familia, el principal motor y su situación económica, junto con el tiempo, su peor enemigo. Él de repente estaba sano y todo. Era para un 20 de noviembre, él andaba bien y todo. Era un buen estudiante, entonces, como a los 2, 3 días de eso, empezó él que se sentía cansado. Empezó que no le caía la comida, no le caía nada. Se cansaba, empezaba a vomitar y de repente cayó, fue enfermo. Lo llevamos con doctores desde donde quiera, particulares y todo, que no le hallaban. Salidas para el chamaco no tenemos en veces. Ahorita al taxista le estoy debiendo 5 mil, ahorita nomás estoy con miedo que me diga, ¿sabe qué, doña? No puedo moverlo, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ahorita este, como ya tiene años que de su misma enfermedad se le desviaron sus piecitos, sus manitas, se le zafaron sus caderas. Entonces, no hubo más que, pues, operarlo, se le desviaron sus rodillas, sus talones, las muñecas de las manos las tiene también chuequitas, ya es mucho trabajo. Él hacía manualidades, pintaba y todo, ahorita todavía dibuja poco, pero se le cansan sus manos. Lleva 5 operaciones en sus pies. Hoy, después de 10 años, sus sueños se ven lejanos, pues ahora el gran sueño de Toño únicamente es ganarle a la terrible enfermedad, que le arrebató miles de sonrisas y sueños por cumplir. Pues tristeza, ahorita mi esposo tiene tres meses que se juegue ilegal, no puede trabajar ahorita, hay mucha nieve, entonces me habla desesperada y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú sin dinero, sin trabajo, yo sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Y Toño, eso es lo que él siente. Entonces, como yo estoy mala del corazón y ahora hace como unos tres meses, me puse bien mal también, me sacaron unos estudios y yo les decía que a lo mejor era cansancio del cuerpo y todo, ¿no? Entonces digo, Dios mío santo, pues yo sé que es triste y feo, pero si me vas a llevar a mí, lleva por delante a Toño y luego a mí, ¿qué van a hacer estos con él y sin trabajo? Es así como han transcurrido los últimos diez años de la vida de Toño, un joven que es un ejemplo para muchos, un joven que demuestra sus ganas de seguir luchando, que a pesar de su situación no se quita la sonrisa de su rostro y que con sus habilidades para el dibujo hacen que sus días sean menos duros. Gracias a todos los que lo harán, de verdad. Gracias. Ahora Toño solamente observa la triste situación con la que se enfrenta su familia día a día, en donde pareciera no tener fin. Por ello, es momento de demostrar nuestra buena voluntad y apoyar a Toño. Cáritas Diosesana Morelia, es algo más que ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!